Y bien a Chávez, ya repuesta de la jornada agotadora, con final feliz por haber arribado a la línea de meta en el Zambódromo, en tu primera participación olímpica. Contanos por favor a todos, San Juan, tus sensaciones en este momento. Bueno, sí, un poco más recuperada ya, igual con un dolor en mi talón terrible, pero bueno, lo que quería y lo que siempre soñé era culminar este grande budo olímpico y sufrí, lo padecí, pero llegué. En un momento quise abandonar, que fue como en el 17 y dije, ay no, por Dios, creo que el dolor iba a ser más grande abandonar que el dolor que iba a sentir en la carrera hasta llegar. Y nada, me propuse eso. Darío Núñez, mi entrenador, me decía, solo hay que llegar, solo hay que llegar. Y entonces dije, bueno, nada, hay que llegar. Entrené mucho para esto y tantas cosas que pasé y no me duda perdonar si no terminaba. Pero muy feliz, hoy siento una tranquilidad, una felicidad inmensa de haber podido disfrutar este maratón de una manera especial. Y nada, me voy súper satisfecha. Y cuando ingresaste al Zambódromo, en esa enorme recta con todas las tribunas a los costados y allá al final. Fue la recta más larga de mi vida. El reloj, la línea de meta. Pero se me pasaron tantas cosas, toda la gente que estaba del otro lado, que sé que era mucha, toda la Argentina, todo San Juan, todo Valle Fertil, Astica. Y justo en el principio de la recta estaba Darío y me dice, lo lograste, Viviana. Y yo decía, wow, todavía no lo logro, tengo que llegar. Pero nada, son todas sensaciones lindas, de emoción. Cuando crucé la meta se me pasó mi familia por la cabeza y la gente que está detrás de todo esto y que me apoya y que me alienta. Solamente era felicidad y bueno, cruzada, se mezclaba con el sufrimiento, el dolor. Pero no, muy lindo. Fue algo de plena felicidad, una felicidad extrema que creo que no se iguala con nada. Hay que vivirlo. Se te escucha súper feliz realmente y no es para menos. De algo que hasta en un momento ni siquiera estuvo previsto, porque inicialmente tu objetivo inicial era correr en esta distancia, pero recién en Tokio 2020, ¿no? O sea que todavía hay un largo camino por recorrer para cosechar alegrías como la que viviste hoy. Sí, totalmente. Creo que nos queda mucho por delante, mucho por trabajar. Solo hace seis años que corro y esto para mí ya es un gran logro. Ser olímpicos en tan poco tiempo no a cualquiera le pasa. Pero bueno, creo que ha sido mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo con Darío Núñez. Somos un gran equipo y venimos trabajando de manera serie con mucha responsabilidad. Y claro que aspiramos a llegar a Tokio y poder, por qué no, buscar una marca que esté cerca del Récord Argentino. ¿Cuándo es tu regreso? ¿En qué momento vas a llegar a San Juan con tus seres queridos? Sí, la verdad que, bueno, ya a pocas horas de volver, de regresar. Mañana hago mi regreso a las 17 de la tarde, destino a Buenos Aires y después Buenos Aires a San Juan. Calculo que estaré llegando el 16 a San Juan Capital, pero no sé los horarios todavía. No me fijé nada todavía, la verdad. Pero bueno, con muchas ganas de regresar y poder abrazar a toda mi familia, a toda mi gente que me está esperando ansiosa.